Hola, 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 Silvia Abril. Oye, una cosita. ¿Qué cosita es? Tú me puedes explicar por qué en los túneles de la M30, M40, aquí... Yo proyecto tanto la voz. Ella está relajada, ella está relajada. Estoy desinfectando. Dice la voz interior, oye, te puedes acercar al micro. ¿Para qué? Porque es un programa de radio, ¿sabes? Ah, vale, perdón. Vale que seamos amigas, que esto es como maravilloso. Nuestra casa. Digo, voy a trabajar. Claro. ¿Cómo trabajas tú? Pues me siento y a echarlo con Silvia Abril. Y dice, joder, qué suerte, ¿no? Oye, por cierto, la semana pasada te felicité porque era el día del trabajador al día siguiente y se me pasó de felicitarte porque era el día de la madre después. O sea, el sábado era el día del trabajador y el domingo era el día de la madre. ¿Y qué somos tú y yo? ¡Madres! Madres coraje. ¡Trabajadoras! Malas madres. Somos de todo un poco. Madres trabajadoras. Sí. Así que... Hoy no venimos muy de conjunto. No. Que deberías poner... El otro día me pone, volvemos a ir vestidas iguales. Porque le mando una foto. Pero es que llevamos otra vez la misma camiseta de ir vestidas iguales. Y entonces le dije, vamos a ver Silvia. No sé si vamos a vestidas iguales o es que solo tenemos una puta camiseta. Ya te digo yo que esa es la respuesta. Sí, ¿verdad? Sí. Que nos gusta. La lavamos y la volvemos a poner. Y así vamos. Y así todo el rato. A ver, me ibas a contar otra cosa. Los túneles. Que estoy hasta un sitio. Sí. De meterme en la M30 porque el GPS me mete. Ajá. Y cuando estoy metida se va la señal. Del GPS, de la emisora de radio que estás escuchando. Me estoy escuchando, me pierdo, dejo de escuchar lo que estoy escuchando. Te voy a proponer un truco. O sea, grito sola en el coche, grito sola en el coche porque voy a la deriva. Sobre todo en esta ciudad que no es la mía y que a pesar de llevar ya unos cuantos años me pierdo en la M30 y en la M40. Me ha recordado una canción. ¿Por qué estamos en la era del 5G y se van a sellar en los túneles? Ella quería cuidarse la voz antes de empezar a hablar. Os lo juro. Me ha recordado dos canciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. ¿Me ha recordado esa? ¿Vale? Qué bien. ¿Sí? Y me ha recordado otra que es mucho más chunga que podríamos ser nosotras metidos en los túneles. ¿Tú te acuerdas de aquella canción que logró un hito histórico en Eurovisión? ¿Cuál? Que fue Zero Points. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva aquí. Remedios. Oye, estamos muy mayores. Sí. Porque la gente está oyendo esto y diciendo, la generación Z está diciendo, pero mi madre, o sea, mi madre, ¿de qué habla? ¿Cómo van a mandar a Eurovisión una canción tan depresiva que dice quién maneja mi barca? Pero mira qué bonito, haciendo referencia a esa canción, me has quitado el mosqueo que yo tenía encima. Anda. Pero te voy a dar un truco para cuando te metas en el túnel que sea. Pero es que en Barcelona me pasa igual, ¿eh? Porque es el túnel. Porque es que en Barcelona ya estoy más familiarizada y me pierdo menos. Te pierdes menos. Vamos a ver. Me estás hablando del GPS del coche, ¿verdad? Sí. Vale. Tú pones, yo es que como me pierdo, pero me pierdo. No, no, y del coche y de... Te hablo del móvil. A mí el del móvil no se me va. ¿Cómo que no se te va? Te lo juro. ¿Por qué no se te va? Ah. ¿Por qué no se te va? ¿Por qué no se te va? Esto no estaba preparado, pero es para que me nombréis chica Samsung. Como Paula Echavarría. Como la que sea. Bueno, ¿por qué se va la señal? Con tal de que me lo regalen. Total, que yo en Barcelona, por ejemplo, que no me pierdo tanto, pero por ejemplo, se va la señal de la radio y lo odio, he decidido tomar otras rutas porque estoy escuchando. El otro día iba escuchando una entrevista a Javier Cámara que estaba promocionando, desde aquí un besazo, Javi, estaba promocionando una peli muy bonita, la de Trueba. Sí. Y yo, cuando habla Javier Cámara, me engancho. Gracias, José. Es que habla muy bien. Y, oye, me paré en la carretera provocando, casi provocando un accidente porque venía un túnel y no me salía de las narices perderme lo que iba a decir Javier. O sea, señores que están trabajando en las carreteras, que mantienen y que chupan del bote haciéndonos pagar peaje, sobre todo en Cataluña, pongan repetidores de señal en los túneles de una puta vez. Oye, ¿alguien, por favor, puede llamar a Silvia Abril? Que ha venido hoy una charlada que no sé quién es y está indignada con todo. Y luego los indignaditos, yo lo sé, que nos van a demandar por todo. Ya nos han demandado los de las máquinas de café, otros que no puedo decir quiénes son porque si no la demanda va a ir mal. Y ahora los de los túneles. ¿Te puedo contar una anécdota de túnel que no deja muy bien a un gremio? O igual no. ¡Entra cabecera! Queridos hermanos, aquí empieza el grupo Enlazer, un programa que nos hemos reunido para unir el santo matrimonio, el humor y las risas. ¿Quieres? Bienaventuradas Silvia Abril y Tania Costa, pues ellas son nuestra luz y guía. ¡Pero qué pasada! Oye, ¿dónde estéis? ¡Bailad! ¡Mira, mira, mira! Esta chica que ha venido, que no es Silvia Abril, se ha ido como a una discoteca, ella. Pone la SER detrás. Yo espero que no nos demande la SER, básicamente porque trabajamos para ellos. ¡Ups! ¡Me encanta venir a hacer el programa! Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de la vida. Oye, Ramón, ¿no quitas la música o yo no van a bailar? Yo tengo una fantasía, yo creo que en algún momento quise ser wedding planner. ¡Uh! ¿En serio? Sí, me hubiese encantado. ¿Te gustan las películas de bodas? ¡Me encantan! ¡Me encanta la comedia romántica! Es un género que me chifla. ¿Y Bridesmaid la has visto? ¡Sí! ¿Cuántas veces has visto Bridesmaid? Pues yo creo que de verdad, de principio a fin, o sea, luego acá ha hecho muchas de secuencias que me gustan, pero de verdad puedo haberla visto cuatro. ¿Tú cuántas? ¡Uf! Yo debo estar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. De tres a cuatro. Me la voy a volver a ver. Venga. Este fin de semana, ¿estás sola? Hola, ¿estás sola? No me acuerdo. Yo estoy sola, estoy de Rodríguez este fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Nos juntamos? Venga. Rodríguez y Rodríguez. ¡Bright Maid! ¡Me encanta! Yo estoy de Rodríguez mucho. Sí, ¿eh? De rodriguear. Bueno, no, yo soy Rodríguez. No, ¿qué estoy? Es una gran reflexión. Yo no estoy cómoda de Rodríguez. Yo soy Rodríguez. Tony Rodríguez. Venga, Silvia sigue bailando. Ella pensó, venga, no sé cómo animarme. Pues voy a bailar. Es que vamos a hablar de bodas. Sí, me encanta. ¿A qué se va a una boda? A pasarlo súper bien. Ahí está. Bueno, a ver, ahora ha cambiado mucho la cosa. Porque yo quiero que me inviten a las bodas para bailar. Y por lo visto, como mucho, podemos bailar así. O sea, en tu propia mesa, en tu espacio vital. Y como mucho así. Sí, sí. Y espérate, y con la mascarilla. Bueno, pero puedes hacer como que fumas. Y quitártela. Yo voy a hacer... Me voy a comprar los palitos que yo usé para dejar de fumar. Sí. Y digo, es que no me aguanto. Eso es de plástico. Eso es. Ah, bien. Sí. Oye, porque ahora, claro, las bodas en la época COVID han cambiado mucho. Han cambiado tanto que muchas se han aplazado porque no quieren celebrarlas en época COVID. Porque imagínate, ir a una boda con mascarilla, tener tu álbum de boda con mascarilla, no poder celebrar el guateque tan esperado por la maldita mascarilla. Ya, que se quiten la mascarilla los novios. Ya. ¿Y? Ya. Bueno, pero por lo menos ellos que disfruten de la boda es de ellos. Se está ahorrando mucho dinero por esto de las mascarillas y te las gastas en mascarilla, pero, oye, que ir a una boda es carísimo. Luego hablaremos de eso. Sí, hablaremos de eso. Tenemos, bueno, os cuento aquí, voy a dar una exclusiva, que no es que me case yo. Que podrías, pero no quieres. Pero soy Rodríguez. Vamos. Y lo que Silvia y yo vamos a oficiar nuestra primera boda. ¡Ay, sí! ¡Juntas! A lo mejor si sale bien nos podéis contratar para oficiar bodas. Claro. Yo no lo descarto. Vamos a ver si sale bien. Hola. Estoy haciendo aquí un selfie durante el programa. Bueno, ¿tú sabes lo que es el...? No, lo primero, primero, hemos preguntado a nuestro grupo, gracias grupo, Telegram, nuestros contenidos salen de ahí, ¿te gustan las bodas? Bien, un 50%. Sí, me encantan. Bueno. Un 19% no, las detesto. Y un 31% las tolero con una buena barra libre. Bueno, claro. Bueno, yo es que en la boda he incluido la barra libre. Por supuesto. Si ahí viene el pack, no hay bodas si no hay barra libre. Ay, qué divertidas son las bodas. Es que se celebra lo que más me gusta del mundo. El amor. Sí, de verdad. Entonces... Un momento, que me llama Andreu hablando de bodas. Te vas a volver a casar. Hola, Andreu. ¿Quieres volverte a casar conmigo? Sí. ¡Bien! ¡Ya tenemos otra boda! ¿Te volverías a casar conmigo, mi amor? Ah, ¿qué estás haciendo en el programa? Pero... ¡Uy! A mí también me llaman. Oye... Espera, espera. Como es un desconocido, voy a responder igual que tú. Espérate, Andreu, ¿eh? Espera. No cuelgues. A ver... Llámale a Andreu, llámale a Andreu. Hola, Andreu. ¿Te quieres casar conmigo? Espérate, espérate. ¿Me preguntas a mí? No, le está preguntando a alguien que casualmente también le está llamando. Ha colgado. Ha colgado. Se ha colgado. Pues sí. ¿Te volverías? Sabéis que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Me río por no llorar. Creo que era el montanero. Yo, mira, sin casarnos, ¿significará que nos tomamos ya de vacaciones? Sí. Sí, ¿verdad? Tú solo lo harías por el viaje, ¿eh? La he liado un poco, ¿eh? A qué nivel hemos llegado, ¿no? De agobio, ¿no? Ya, ya, ya. Pues igual nos lo tendríamos que plantear. Bueno, nuestra boda fue muy sonada por Mona, porque fue una boda mona. Hoy mecánico. Pero, pero, no, te prometo que no voy a hablar de ella, ¿vale? Porque ya lo hizo bastante Concha Velasco. Hombre, claro. ¿Vale? Sí. Correcto. Bueno, pues te envío un beso en la boca y hablamos luego. Oye, lo que me has dicho de Hacemos Algo era por el tema que te había escrito yo, ¿o no? Claro. Ah, bueno, no. Ah, no. El que te he escrito yo. No pienso, esto se cuenta. Vale, vale. Luego hablamos. Oye, ¿cuánto dura el programa exactamente? Él no puede acabar si no es con esa pregunta. Oye, ¿pero este programa cuánto dura? Bueno, estoy haciendo una lista de las personas que pueden ser a quien he pedido matrimonio y estoy templando. ¿Tú dices que crees que te haya llamado? El fontanero. Sí, porque tenía que ir a mi casa. ¿Qué tal el fontanero? A las tres y media de la mañana un viernes. Y le has llamado a Andreu. Ahí lo dejo. Puede ser el mecánico del coche de la revisión, que es muy majo, José. Desde aquí te saludo. Sí. De verdad que esto era una broma. Era de Madrid, ¿no? Puede ser un bombero. ¿Has visto? ¿Qué gremios? Pero ¿por qué te tiene que llamar tanta gente? O un enfermero de la PCR. Ajá. De hacerme una PCR. Así que bueno. Sí, ¿por qué te tiene que llamar un bombero? Inma Blanco nos dice. Esto es humo. Por eso lo ha llamado un bombero. Porque está haciendo bomba de humo. Bien. Pues vamos a hablar hoy de bodas. Y hay un artículo del que queremos hablar que se llama el elopement. El elopement es un nuevo movimiento que se ha puesto de moda. Sí. Que consiste en casarse sin avisar a nadie. Claro. Es decir, los jóvenes, digo, los novios cogen. Se van. Se van. No cuentan nada. Se casan. Sí. Y ya están casados. Pero. Pero. Esto se está sofisticando. El elopement. El elopement. ¿De qué debe venir? Con todo lo de las redes sociales es que tú no avisas a nadie, pero te traes un fotógrafo. Ajá. Y entonces todo es muy fashion, lo cuelgas en las redes sociales, das como mucha envidia, y pues te ahorras la boda. Ya, 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 ya. Pero yo quiero saber de dónde viene lo de elopement. Ah, yo lo sé. Ah, tú lo sabes. Es fuga. Es fuga. Sí. Elopement es fuga. O sea. Sí. Ellos se fugan, se casan y vuelven como si no hubiera pasado nada. Claro. Pero ahora se cuelga, se fotografía. Entonces ya se enteran tus padres, se enteran todos los amigos a quien nos ha invitado. Pero eso también se llama casarse a lo barato. Pero que no es tan barato, porque de repente se van y lo hacen en Las Vegas. Es como sus sueños, se van a Nueva York y se casan. Pero es barato porque es mucho más caro invitar, es mucho más caro todo el montaje que supone una boda. Ya. Bueno, sí, 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 te doy la razón, pero... Y además te pegas un viaje que te apetece a ti y a tu pareja. A mí me gusta la idea. Lo que pasa es que no me gusta porque entonces no me invitas. Claro. O sea, me gusta celebrar las bodas. Tony Acosta, ¿cuánto hace que no vas a una boda? Ay, ¿de qué ibas a decir cuánto hace que no te casas? No, hombre, no. Entiendo. O sea, hace un montón que no voy a una boda. Sí. Muchísimo. De antes de confinamiento. De antes, antes, un montón. No me acuerdo. Fíjate que... ¡Ay, ya me acordé! Va, la última boda que yo fui fue la boda de mis padres, de 50 aniversario. Ah, mira qué bonito. Que lo pasamos genial. Y fue una gran boda. Antes de confinamiento. Antes justo, en 2019. Vale. 1 de julio. Yo hace tanto que no voy a una boda que no me acuerdo ni de la última. Pero tenemos una boda en breve. Sí, tenemos una en junio que como bien has dicho la vamos a oficiar tú y yo. Sí. O sea, que ellos son ateos. Luego, si quieres, entrevistamos a la que se va a casar. Y si quieren, que se fuguen después. Sí, que no se fuguen. Antes que tengo una ilusión de ir a la boda. Que no me hagan un hello-ment a estas alturas porque yo tengo mucha ilusión de esa boda. Pero tenemos mucha ilusión y muy poca experiencia en casar a nadie. Bueno, vamos a que nos... Hay que prepararlo un poco más que este programa. Sí. Venga, a ver. Hemos hablado de las bodas en la pandemia. Sí. Que es el low-ment este que se ha puesto de moda. Sí. Pero... Vamos a hablar de novios, invitados y tradiciones. Sí, por ejemplo. Novios estresados. ¿Tú fuiste una novia estresada cuando te casaste? Yo... Un poco más que el novio sí, porque el novio es que no se estresa. ¡Jo, qué guay! No es de estresarse, porque ya me estreso yo. Pero muy poco. La verdad es que lo llevamos bastante bien. Claro, porque era una boda relajada. Sí. Una boda que organizasteis vosotros. Una boda entre adultos, lo puedes decir. Ah, no iba por ahí. Pero yo te lo digo. O sea, como ya estábamos de vuelta un poco de todo... Claro. Intentamos pasárnoslo bien organizándola. Y los padres, yo es que creo que es cuando entran los progenitores a organizar... No, no, no. Los padres no entraron a nada. Aquí les dijimos a las madres, tenéis una mesa de que disponer cada una. Y no os preocupéis de nada. Montaosla vosotras. Eso es. No, no, dimos libertad absoluta. Tenéis diez sillas vosotras mismas. Y cada una se montó su mesa para su... Esa fue la familia que vino. El resto eran todos amigos. Ahora yo quiero dar paso al audio de Mónica. Futura novia, si no acabas despeinada con el maquillaje corrido, los zapatos en la mano y el vestido manchado, no te lo estás pasando bien. Que es una celebración y no un examen, joder. Y deja de martirizar a tus amigos con los preparativos, que yo no sé distinguir entre el verde botella y el verde esmeralda. Bueno, tú tranquila, que al final todo irá bien. Y si no, aumenta la barra libre. Que la gente con la barra libre y la distancia de seguridad no se fija en los pequeños detalles. Muy bien, Mónica. Yo intuyo un poco una cosa. Que este audio va dirigido a una persona de este equipo. Vete tú a saber que no sea Marta. No lo sé. Marta que se nos casa en muy poco. Sí. Y que esté un poco estresada. Sí, mira, Isa nos dice, bodas y pandemias, abro un melón. Sí, estamos en ello. Novios desesperados con toda esta situación, ya no existirán las bodas tal y como las conocíamos pre-COVID. No sé si tras el tercer aplazamiento será la fecha definitiva este año. Las secuelas es que ya tengo dos trajes muertos de risa en el armario y uno de ellos es de padrino. Ah, y que no se olvide mantener la figura para que sigan valiendo los trajes antes de que se pasen de moda. Sí, da igual. Sí, que el traje da igual, de verdad. Ahora yo quiero ir guapísima a la boda. Te iba a decir, te iba a hacer un cumplidazo y un piropazo. Tú estás guapa siempre. Qué bonito. Tú también, ¿eh? Gracias. Bueno, hay muchas tradiciones vinculadas a las bodas. No sé si tú estás a favor de esa típica tradición que tiene que hacer la novia de llevar algo viejo, algo prestado y algo nuevo. A ver si me gusta. Sí, yo lo hice. Yo también. Por si acaso. Que mi boda fue guay, ¿eh? Que no sigo casada, pero yo siempre digo que mi boda fue genial. Claro. Y yo sí, yo soy de tradiciones. Como que puedes hacer lo que te dé la gana en la boda. Claro. Pero yo estoy muy pesada con Marta. Ya tienes lo prestado, ya tienes lo viejo, ya tienes lo azul, ya tienes lo prestado, ya tienes lo viejo, ya tienes lo azul. Pues ya verás. Yo te cuento que, mira, nosotras, las amigas, fue muy divertido porque lo azul, lo que hicimos fue una liga que tenía un lacito azul. Entonces era lo que iba de amiga en amiga. Pero claro, yo me casé a lo mejor la sexta. Entonces, ¿qué pasó? Que ya estaba muy cedida. Yo no me di cuenta, no la cosí, no la ajusté y yo iba perdiendo porque bailé muchísimo en mi boda. Todo el mundo llegaba y me decía, Tori, la liga. Yo, ¡ay, la he vuelto a perder! Otra vez me la subía hasta el muslo. Y yo, Tori, la liga, la iba perdiendo por la boda. Yo me volví tan loca en el baile, en mi boda, que mi hermana, una de mis hermanas, pues el fotógrafo estaba por allí toda la noche, e iba solo pendiente de bajarme el vestido para que en las fotos no saliera con el tanga al aire. ¡Qué maravilla! Se pasó, pobre, todo el bailoteo bajándome el vestido, bajándome el vestido. Porque te lo subías. Bueno, pues se me subía. De alegría, de calor, de divertimento. Yo iba con un mini y entonces se me subía. A mí me da pena, te lo juro, no haberte conocido antes para haber ido a tu boda. ¡Uy, te lo hubieras pasado en grande! ¿A los 10 años te vas a volver a cazar? Claro, por supuesto que sí. ¡Ay, qué bien! Lo volvemos a celebrar, ¿vale? Vale, yo voy. Y te vienes. Sí. En tacataca, como sea yo, pero te vienes. ¿Qué va a ser tacataca? Vamos a estar divinas. Vamos a escuchar a Isa, que te va a contar una cosa sobre las tradiciones. Mi familia, y yo también, somos naturales de un pueblo en la Serranía de Ronda que se llama Igualeja. Bueno, pues este pueblo tiene la peculiaridad genial para con las bodas, que es que en lugar de echar arroz de forma guay, bohemia, así hacia arriba para que le caiga de forma romántica a los novios, lo que hacen es esperar a cara perro, a puta mala leche, en la puerta de la iglesia, como de un campo de batalla se tratara, a los novios, a los familiares cercanos, al cura, y desde que salen hasta que se llega a la zona donde se va a celebrar el convite, o a un lugar seguro, lo que se hace es que se tira maíz y castañas, y además está en época, pero no sutil, en plan, no, 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 a mala leche, a muerte, entonces lo normal es de, a los novios, salir de la iglesia con chaquetones largos, con chaquetas protectoras, con lo que sea, con tal vez no sufrir daños, y cuando digo daños es daños, que moratones por semana estuvo mi hermana, y yo también, después de su boda. La cosa es que en este pueblo se supone que cuanta más gente te espera en la puerta de la iglesia, y más daño te hacen, pues es que más te quieren, entonces, cuanto más sufras, más cariño te tienen. A ver cómo se come eso. Hay fotos, ¿eh? Hay fotos de la boda de sus padres, que los pobres padres van como escondidos, detrás de los grises, ¿no? Delante de los grises, detrás. Detrás hubiera molado más. Pero gracias, Isa, por este... ¿Cómo se llamaba el pueblo? A Igualeja, a Igualeja, si nos invitan a una boda, recuérdate que digamos que no nos tienen cosas. Que no, que no. Castañas, que dan una castaña en un ojo, madre mía. Tú sabes que la castaña está envuelta por una piel repleta de pinchos. Sí, sí. No, pero la castaña... Hombre, yo entiendo que no las pelan. Hija, con los pinchos no te la van a tirar. No te la puedes pelar si vas de boda, porque representa que eres virgen, Toni. Mira qué maravilla dice Ausi Huertas. A las bodas que he ido, los novios suelen estar más tensos que resfriarse en 2020-2021. Es verdad, últimamente te entra así como... Claro, estornudar en época COVID. Otos ser. Mira lo que dice Cebollete. Cebollete, ya verás. Una actitud que yo siempre he encontrado muy sordida o, yo qué sé, chabacana. Nunca me ha gustado. Cuando veía a mis primos, y era una niña, lo de la liga, lo de la corbata cortarla... Bueno, además se creaban situaciones, una vez a mi prima intentando quitarle la liga, se cayó hacia atrás, porque se juntaron tantos a levantarle la falda y a hacer hasta atrás, que bueno, y ella no quería... Bueno, horrible. Imagínate. Yo me puse la liga, pero no me la quitó nadie ni nada, ¿eh? Bueno, pero es que a veces en algún que pueblo son muy rudos y... Bueno, ya no te cuento si eres del pueblo de José, de... Madre mía. Mira que se nos indignan y nos demandan. Por eso no voy a decir la provincia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de encajar? Yo me acuerdo de mi padre en una boda que de repente le vemos que había hecho esto, que ya hacen al final de las bodas que se quitan la corbata y se la puso por aquí. Y nosotros, papá, ven, papi, ven. Le quitamos la corbatita, se la volvemos a poner. Digo, no. ¿Así? No. Bueno, yo hay una tradición en el mundo gitano, por ejemplo, que es la prueba del pañuelo. O sea, ¿qué tradición es esa tan terrible? Pero la prueba del pañuelo es una cosa gitana, ¿no? Claro, claro. Pero eso ya no se hace, ¿no? Venga, vamos a la lista del siguiente tema. Oye, pero yo fui a una boda gitana y no he visto en mi vida ni en un cofre de piratas tanto oro, nena, tanto oro. Qué bonito, ¿no? Uh, todo muy brillante. Yo quiero que me inviten a una. Y muy excesivo. Y duran tres días. Bueno, yo solo fui al primero. Ah, bueno. Me echaron porque me calaron. Eh, bueno. Vamos a hablar de listas de invitados, no, de tipos de invitados. Venga. Oye, quejare hacer la lista de invitados en una boda, ¿eh? Pero ahora menos. Porque hay tope, entonces tienes la disculpa, oyes por el COVID. Fíjate que ahora se lo ponen más fácil a los novios. Bueno, hay invitados según el grupo. El motivado. Luego me dices quién eres tú. Sí. El motivado es aquel invitado que se curra el regalo. Yo, yo, yo. Que se curra la preparación, prepararle una sorpresa a los novios. Parece que estás como más contenta que la novia. Que lía cuatro grupos de WhatsApp. Y lloro, lloro, lloro. El motivado. Sí, motivado. El fotógrafo. El que lleva el móvil. Sí. Porque ya hay un fotógrafo oficial en la boda. Tú déjame en parque, ya lo pago. Que dice, relájate y disfruta. Pues están con el maldito teléfono. Sí. Perdiéndose la boda. Sí. Porque mientras hace fotos, ¿qué está haciendo? Perderse la boda. Totalmente. O sea, yo, yo haría como, ¿cómo se llaman ellos? Sergio Ramos y... Pilar Rubio. Pali Rubio. Pues yo obligaría a dejar los móviles a la entrada. Ah, sí. Ellos lo hicieron. Pero... Para preservar la privacidad. Pero también haces que los invitados disfruten más. Yo creo que no era para eso. Seguimos. El que llora siempre... No, pero cuéntalo. ¿Para qué era? ¿Para vender la exclusiva? Porque era una exclusiva. Ah, pero eso se puede decir. Era un programa de televisión que ahora está estrenado. Ah, digo. Y la boda era el culmen de ese programa. Pero fíjate que cuando me enteré... Era un docu-reality. Fíjate. Y entonces, si alguien sacaba imágenes, se cargaba. Se cargaba el docu-reality. Pues yo pensé, mira qué bien. Los invitados van a disfrutar. Nunca piensan en el dinero. Fíjate. Fíjate. El que llora siempre, que también va junto con el motivado. La madre. El borracho. Mucho... La familia más directa llora muchísimo. Oye, yo igual soy todos. Ah, no. Hay uno que no soy. El borracho no. El borracho sí soy. Ah. El que solo va por la barra libre. Bueno. El que no quiere bailar. Este no soy. Yo tampoco. El que no quiere bailar, que dices... ¿Para qué vas a una boda, rancio? ¿Para qué has venido si no vas a bailar? Claro. No, no. El que se niega a entrar en la iglesia y solo va al banquete. Eso... Lo soy, ¿no? Eso era mucho antes. Que se quedan fuera fumando. Sí, muchísimo. El sufridor, solucionador de conflictos. Yo soy un poco eso también. Que si ocurre algo, quieres estar... Yo llevo a las bodas, te lo puedes creer, contagiada por mi madre, un costurero con una aguja e hilo blanco. Sí, por si le pasa algo a la novia. Y lo arregles, mona. Mi madre me ha metido esto en la cabeza. Mi madre siempre lleva aguja e hilo. Y yo siempre llevo un neceser con preservativos, fíjate, ¿eh? También por mi madre, ¿eh? Tengo que aprender tanto de ti. Te voy a cambiar el puto costurero por los preservativos. Ahora viene cuando mi madre me escribe y me dice, ¿pero qué cosas cuentas que no son verdad de mí? Sí. Bueno. Luego está también el niño que se queda dormido. ¿En la boda? Sí. Sí. Yo me puse malita. Como sé que nos escuchan, en la boda de mi tío Pepe y Luisa, que me hacía tanta, tanta, tanta ilusión, que yo era muy chiquita, pues me puse mala. Claro. Vomité, le hundí la boda a todos. Ya. Era tan bueno. Pero ahí me quedé dormida como, estoy mala, pero no os preocupéis. Bueno, vamos a ver las situaciones más surrealistas que se han producido en las bodas. Vamos a escuchar a Fénix Cat. Bueno, pues hace un par de años asistí a la boda de mi amiga y ella nunca apareció. Cogió un boli y se fue a Australia. ¡Ostras! Eso sí que es surrealista. ¡Ostras! ¡Ostras! Nos quedamos todos esperando ahí a la novia, el chico se tuvo que marchar, nos quedamos ahí todos en el banquete. Pero, ¡buah! Pero yo te digo una cosa. Novia a la fuga. Novia a la fuga. Pero se quedaron al banquete. Igual se iba a cargar con un marrón que no se merecía la chica. Claro, claro. Pero te digo una cosa, yo soy el novio y digo, que siga la fiesta. Lo hicieron, sí, sí. Se fueron de banquete porque aquí hace tanto. Bueno, igual él estaba un poco triste. Esa sí tristeza pasa, sí. Bueno, si llegas a estar tú en la boda con tu kit de condones y de preservativos, igual se le pasa así más rápido. ¿Y Mario? ¿Qué dice Mario? Pues teniendo en cuenta que he sido camarera en un catering durante ocho años más o menos, tengo muchas anécdotas. Una de ellas es una novia que salió un poquito perjudicada de su propia boda porque se hartó de mojitos. Prácticamente no salía de la barra de mojitos. Ay. Una pelea de varios invitados mientras que nosotros servíamos el segundo plato. Me encanta. Tuvimos que parar un ratito para poder servirlo porque era imposible. Otra novia que cuando los invitados gritaban que se besen los novios, cuchillo en mano, le dijo al novio, ni se te ocurra. No quería ella en ese momento un beso de su reciente marido. ¿En serio? Oye, ahora si tengo el teléfono de Mario, la llamamos y que nos cuente muchas más. Claro. Me parece una maravilla. Claro. Claro, siendo camarera de banquetes. Ahí hay una serie. Vamos. Ahí hay una serie. Oye, yo me acuerdo un amigo mío, lo puedo contar porque de verdad no es cercano, que me contó que unos amigos suyos se casaron y divorciaron en el mismo evento. ¿En la misma boda? En el mismo evento, en el mismo día. Se casaron y fueron a celebrar el banquete y celebrando el banquete tuvieron una bronca tal que decidieron divorciarse. Y ya está. ¿Tú te acuerdas de esa película? Cámate que rápido todo lo que se han ahorrado. Bueno, pero hablando de eso, de casarse y separarse en el mismo banquete, la película, peliculaza, argentina, ¿era Relatos Salvajes? Sí, sí, sí. ¿Que sucede una boda? Me encanta, sí. Oye, él la estaba buscando porque... Ella está maravillosa. Oye, oye, el momento de la boda. Sí. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Brillante, ¿no? Es verdad, los Relatos Salvajes. O sea, si no habéis visto Relatos Salvajes, ya, hay que verla este fin de semana. Relatos Salvajes, comedia argentina maravillosa. Pedazo de actriz. Uf, qué brutal. Bueno, vamos a escuchar a Mirgil, ella que siempre nos cuenta cosas maravillosas. Muy buena, Sinton. Shipeo guay. La más estrambótica en la que estuve fue en Madrid. El cura que empezó la misa no fue el que acabó la boda. Luego, en el banquete se puso a llover una cosa mala. Era en una carpa. Hubo que echar a los anteriores que se casaban porque llegaba la hora nuestra. Nos sentaron en unas mesas en las que estaban todos los cubiertos y todos los platos. ¡Ustras! ¡Ustras! Un desastre. ¡Ustras! Y ya está separado. ¡Claro! Es que era premonitoria esa boda. Sí. O sea, cuando es alemán, qué mejor no casarte. Ya está, ya está. Cuando todo empieza como a traspiés, dices, escucha las señales, escucha las señales. Mira, me gusta mucho Aida. Nos dice, un día yo me ofrecí hacer de Camera Woman y Dios mío, la que lié, menudo truño de vicio hice. Eso sí, las risas que sigue generando la grabación años después cuando la ven es gloria. Pero el cabreo de los novios y la bronca que me dieron la primera vez que lo vieron no me la quita nadie. Planos de pies de invitados entrando en la iglesia. Demasiado uso del zoom con el cura durante la misa. Planos cerrados muy, muy, muy cerca de la novia cuando los nervios, la transformación en la novia cada vez, su cara más blanca que el vestido. El baile de los novios solo se les ve de espaldas y de cintura para abajo. Dice, nadie entendió mi cine vanguardista. Fíjate que sé de qué me hablas. ¿Tu vídeo salió mal? Y aún peor, aún peor. ¿Tu vídeo salió horrible? Quiero saber una cosa. ¿Me lo cuentas luego? Sí. No, cuéntamelo ya. Ahí me lo tienes que contar. Quiero que me lo... Yo no tengo vídeo. No, no. Te voy a contar una cosa que te vas a mear de la risa. No. Bueno, Andreu y yo que somos bastante relajados. Fíjate si somos relajados que no tenemos ni álbum de boda. Y había fotógrafo, ¿eh? Pero somos unos hippies. Bueno, pues nos enviaron el vídeo de la boda. Y bueno, era especialito. El vídeo. El vídeo. Era como Nouvelle Vague. Bueno, esto de... Bueno, era diferente. Era diferente. Era muy ochentero. Sí. Muy ochentero. Pero lo más gracioso de todo... Pobre. Me gusta mucho. De hecho, lo descartamos como vídeo de boda. Sí. Es que se lo enseñamos a nuestras madres. Y ellas no están. No salen. Y una de ellas dice... Yo no salgo. Yo no salgo que entró al novio. O sea, que entró al novio y no sale. Y no está. Pobrecita. Y dijimos... Y a ellas eso es lo importante. ¡Hombre! Para ellas eso es importante. Perdona, estamos hablando de las madres de los novios. Sí, 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 sí. Bueno, yo te cuento porque es que me lo has hecho recordar. Es que el mundo fotógrafo, hay que tener muy en cuenta, si me escucha mi hermana, se va a reír muchísimo. Nosotras fuimos a un cole de monjas, entonces yo estoy de todo bautizada, comunionizada, confirmada. Hicimos la confirmación. Entonces, como yo le saco seis años a Patri, aunque nadie lo diría porque estoy divina, yo fui la madrina, ¿no? ¿De la boda de tu hermana? No, de la confirmación. De tu hermana. Hay que llevar una madrina. Entonces, era un fotógrafo, es que tú no sabes lo que nos hemos reído, yo tengo que buscar esa foto. Muy experimental, que cuando nos manda las fotos, de repente está el cura así, como con la hostia así, y la cara de mi hermana en la hostia. Hay otra donde estoy yo como así, con las manos así, y hay otro montaje donde Patri está como en mis brazos. No, 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 no. Cada vez que vemos esas fotos lloramos de la risa. Es que se pone la gente, es como, a ver, es un oficio muy digno. Bodas, bautizos, comuniones. Es muy difícil ejecución. No te pongas, no experimentes. Porque para no sacar a todos los borrachos que hay en una boda, es difícil. Claro. ¡Ay, ya sé! ¿Qué? Yo fui a una boda muy bonita también. ¿Ah, sí? En Ibiza, la de Cindy. Ah, mira, ¿ves? Esa boda fue muy bonita, muy divertida. Me he acordado por el vídeo, porque su vídeo era una pasada. Era súper guay. Como el nuestro. Yo no salgo. ¿Tú no sales? No, yo no tengo vídeo. No, no, no. ¿Te has acordado del comentario de... Claro. Yo no salgo. Yo no salgo. Ay, pobre. Nada, nada. Y te la ves viendo todo el vídeo buscándose. Pobre... Ay, mira, me iba a salir Canario, pobrecita. Pobrecita. Bueno, Toni, que pases un feliz día de... De algo. Seguro que es día de algo. Hoy es día de algo. Es el Día Internacional de la Zanahoria, o yo qué sé. Pues 6 de mayo... Bueno, la Feria del Libro, ¿no? Es 7 de mayo, ¿eh? Empieza la Feria del Libro. La Feria del Libro... Yo traía un libro muy guay que quiero recomendar, que se llama Breve Tratado sobre la Estupidez Humana. Uy. Es una pasada este libro. Se lee rápido. Y te enseña a ser menos bobo. ¿Ves? Pues me lo voy a leer. Mira, fíjate, ayer fue el Día Internacional sin dieta. ¿Sin dieta? Ahora entiendo por qué me puse, cómo me puse. ¿Hay un Día Internacional sin dieta? Pero, o sea... Yo el resto del año estoy a dieta siempre. Oye, no... Menos el 6 de mayo. Nos estamos volviendo un poco locos. Ya es... Pero el 6 de mayo es algo importante que se nos está pasando. Nos van a fusilar. Sí, sí. Los fusilamientos... Ah, no. Los fusilamientos son del 3 de mayo, ¿no? Sí. Es que yo de eso no me quiero acordar. El 3 de mayo, ¿no? Y no hay que olvidarlo, porque la memoria histórica es muy importante, Toni Agosta. Mucho, mucho, mucho. Así que nos vamos con este concepto, que es muy cómico. Súper. Estamos fatal. Hasta la semana que viene. Venga, voy a echarme un rato a ver si se me pasa, ¿vale? Yo voy a comprar libros. Venga, voy a echarme un rato a ver si se me pasa.